¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax, sean bienvenidos chicos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una nueva entrevista para este buen canal, pero no es una entrevista como la que están acostumbrados a ver. No chicos, esta es una de las peores entrevistas que he puesto en el canal y me van a decir Oye Liax, ¿pero por qué si es con Steven y con Shady? Pues sí, lo sé, pero es que la verdad ese día no tenía preguntas para hacerles, estaba en shock y no sabía qué hacer. Entonces decidí decirle a la gente de Discord que me dieran preguntas para así hacérselas a Steven y a Shady. Sin embargo, las preguntas no fueron tan esenciales y tan importantes como en otras entrevistas. Así que, pues antes de continuar con esta entrevista, me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en verlo. Ahora sí chicos, les dejo con entrevista y también les tengo que decir que es bastante grosera, así que, pues ahí ya los dejo a su decisión si la quieren ver. Ahora sí chicos, nos veremos próximamente en un nuevo video. Adiós chicos. Oye Steven, me siento, me siento como que muy feliz cabrón porque estás siendo como un tipo directo nada más para Shady y para mí wey. O sea, como que somos los dos únicos espectadores vato. Ya, no, no me interesa wey. Me da rabia que tenga mejor calidad que yo. ¿Por qué? Pero el Steven ni come wey por hacer sus putos videos y el Shady si come wey. Shady si come, duerme, te baña, yo no, aquí no. Caga, ¿no? Mea wey. Caga, mea, se ríe de la vida. ¿Qué es más lo que te emociona de la 2.2 wey? O sea, ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas más de la puta actualización? No, no estás de acuerdo, no, no estás de acuerdo obviamente con la caga de... ¿De la animación? De la animación, sí, sí. De lo auto, de todo. Uh, uh, qué hermoso. ¿Por qué han dicho el diseño de niveles? Ah, no, no te la mierda, eh. No, ahí el diseño de niveles, resumido todo. Pero me cagaste porque quería hacerlo poco a poco. Mira. Le estoy llenando, vale, fin. Si le hacía eso, le estoy dando una entrevista a Lía como de dos minutos. Wey, me da igual, che, entrevista pelorra wey, puras preguntas pendejas wey. Es que ya le vale mierda todo. ¿Y tú, Steven, qué esperas de la 2.2 nada, wey? ¿Te vale madres? Ya dije, el diseño de niveles, fin. Ah, o sea, tú eres, tú es esa madre. ¿Y Shady, wey, también? Sí, porque nosotros ya vimos lo que viene. No mames, putos clones, wey. Pues esa pregunta, wey, si seguirán jugando, aunque la actualización, aunque tenga 10 años, wey, no se actualiza, wey. ¿Lo seguirás jugando, cabrón? Sí, sí, porque yo no juego muchísimo al Geometry, a ellos solo lo juego. Es verdad, es verdad, wey. Tú me dijiste que cuando grabas, tú juegas el Geometry, wey. Y ahorita estoy viendo que estás jugando a esa madre, wey. Ah, que estoy grabando. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Ah, estás grabando, puto, no sabía, wey. Imagina. Dice Pepsi que entrevístame esta. No, pues, wey. Qué lindo tú, tú. No, es que como les digo así, un ching a tu madre y menciona a todos, wey, como que los hice más agresivos, wey. Imagina que sea agresivo tú, wey. Puta pregunta mierdera. ¿Crees que la actualización saldrá este mes? No. ¿La sneak peek? No. Nada. Esto, terminamos. Ni el saludo de la pala. Ni el saludo de la pala, nada. ¿Y si sale qué, wey? Pues sale y ahí, ahí, como está. ¿Qué rapaz? Mirando los pixeles, reaccionando a los comentarios de las Nip. ¿Qué es las Nip peek? ¿Por qué Roto se demoró sacando las Nip peek? Analizando las Nip peek. Lo que no vieron en las Nip peek. Símbolos ocultos en las Nip peek. Easter egg en las Nip. Nuevo icono. Nuevo icono en las Nip peek. ¿Por qué Roto se demoró sacando las Nip peek? Oye, sí, wey. ¿Te imaginas, cabrón, que la pinche sneak peek es un chingo de meses según haciéndola y que tarda 10 segundos, wey? No mames. Si va a tardar 10 segundos otra vez, estoy 100% seguro. Yo creo que no, eh. Yo sí siento que va a ser una de 5 minutos por lo menos, wey. Ya sería mucha pendejada, wey, que tanta mamada para 10 segundos. Yo no estoy diciendo... A mí me valen madres, wey. ¿Cuántos años tienen, vatos? Oh, no. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas, wey? ¿Sabes cuántos años tengo yo? Sí, wey, tienes... ¿Qué mierda que voy a saber? O sea... ¿Tienes 13, no? Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo 18. Yo tengo 18 años. 18 años. No mames. No me acuerdo. Bueno, pues, F. Bueno, y la entrevista así como... ¿Alguna vez viste p*** de Geometry Dash? Yo sí. ¿Qué? ¿Qué te salieron, wey? Ah, es que... Tenía curiosidad. Oye, eso ahí te falta, no, ya. Cállate, estoy... Pero que no te engañes. Cállate, tenía curiosidad y... La otra vez... Quería saber lo que había y lo que encontré fue muy bonito. Creo que voy a buscar ahora, espera. ¿Qué? La cagada, wey. Trash, voy a buscar, voy a buscar, va en mi reacción. Geometry. Pero no estamos grabando, pues, deja que lo grabamos. ¿Ya estoy grabando ya? ¿Llevamos 600 minutos, wey? Sí, ¿dí estás? Hola, chicos, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. ¡Family, frelly! No, qué chico es tu madre, wey. Puta madre. Ya, pues, vamos a ver. Oh, mierda. Está la Club Beat, esa azul. Ah, que harto, o sea. Ay, no me gusta tanto vos, me mira. Lo vas a buscar con perdidos mantallados, no, no se ve. ¿Qué no sé? Me gustó, creo que ya regresó. A ver, a ver, ¿cómo se busca? No mames. ¿Qué carajo, wey? Oye, está, me gustó. Hola, madre, wey. ¿Qué? No, ese. ¿Qué? 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 Ya se pasa. ¿Cómo que se hace con esto? No puede ser. No, ya se pasaron con eso. Oye, deja el traje. Mira, me te chavaron con eso. Esa madre, wey. Mira, mira, mira. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, wey? Ah, solo uno por uno para abajo, ¿no? No, mami. No. A ver, ese. Ah, ¿le gustó? Le gustó el acorde. Le gustó. Ahorita lo va a buscar, wey. Ahorita lo va a buscar. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ya, ya, ya. Sigo jugando, sigo jugando mejor. A ver, ya, ahora. Ahora sí con pregunta seria, wey. Si ustedes tienen la oportunidad de ayudar a Robtop, de la 2.2, ¿qué añadirían, wey? Se lo vendo a Epic. ¿Qué añadirías, idiota? Oye, el Epic... El Epic está haciendo la de Robtop, ¿no? Creo que ahorita no está haciendo ni madres. Está haciendo la estrategia. El Robtop está patentando la idea. ¿Qué le añado? Multicubador más... Porque el Multicubador se puede hacer. Yo le añadiría, wey, al Demon que acabamos de ver en Rolls, wey. ¿Ah? ¿En qué? El pinche Demon, wey. Sí, wey. No, tú no tienes nada. Este tipo hay inútil. Pero yo estoy jugando al Demon, me lo quiero pasar. Pa' que digan que soy pro. Puta madre. ¿Pero qué? ¿No va a grabar el Demon? Ah, no, chinga tu madre. El día no voy aquí practicando el Demon, papá. Puta madre, wey. Pues si se entrevista, no viendo cómo Steven se pasa un puto Demon, wey. Supongo que esta pregunta es para Steven, wey. ¿Cuándo subirás nuevo video? Mira, mira, mira cómo me lo paso, mira. Go, go. Tranquilo, tranquilo. Go, go, go. Todo día go, wey. Cuidado, wey, cuidado. Me lo estoy pasando. Cuidado. No me vas a perder, no me vas a perder. Malaja, malaja, malaja. Perdí. ¿Qué era la pregunta? Puta, ya se me olvidó, wey. Así que ¿cuándo subirás nuevo video, wey? La otra semana. Tal vez otro mes. Otro año. Oh my god. Mañana. No, 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 ya hablando en serio, ya la otra semana. La otra semana. Estaba grabando, estaba preparando videos para no estresarme, esa es la verdad. Y descansando. A ver, pregunta para Shady, wey. ¿Cuánto te mide el p***, wey? Espera. Ahí tiene. Pues aquí que le preguntara, wey. Oye, oye, oye. Calma, que lo estoy haciendo. Concentración. Sí, sí, sí. Cinco centímetros. No mames. ¿Te gana Steven, wey? Sí. No sé. ¿Te ganó? El mío 5.1. ¿Quién se actualizó? ¿Crees que Robtop tardará también en sacar la 2.3, wey? ¿Crees que Robtop tardará también en sacar la 2.3? Esa es la pregunta, wey. A los dos, wey. En esta actualización dijo que esta era la más pequeña y ahora mira, la m*** más grande. Y nos acaba de decir, wey, nos acaba de decir que en seis meses, wey, máximo, sacaría la 2.3, wey. Eh, modificado. Pe, pe, pero ¿de dónde? Eh, ¿cómo que de dónde? O sea, cuando ya saqué la 2.2 o... Ah, sí, wey. No, pues yo creo que desde ya no, wey. Porque ya anda haciendo esa madre de la pendejadas de la 2.3, wey. No lo creo. A nosotros sinceramente no le creo. Hay que ser sinceros, wey. Otros tres añitos, wey. Tres o cuatro. No, no, ¿sabéis qué? Yo esperaba la 2.2 cuando estaba recién al siguiente año de mi secundaria. Y mira, ya me la debo. Mira, voy a ver. ¿Tenía cuánto año? Tenía 16 años cuando quería la 2.2. Y ahora tengo 18. 18, deprimido, triste. Y antes era feliz, tenía todas las ganas de hacerlo. O sea, ¿cómo vas a sacar la 2.3 en seis meses? Es que yo creo que cuando eres más niño como que te interesa más una actualización de un juego que cuando ya estás grande, ¿no? Ya estás acostumbrado a sus mamadas, wey. No, no va a salir, wey. Otra vez. Otro puto año sin que salga esa madre, wey. Oye, ¿y usted? Bueno, el Steven creo que sí, wey. Creo que sí tiene su canal secundario. ¿Qué? No, nada, nada. Tú sigues en tu demon, wey. Un puto demon de mierda. Pero, Shady, ¿a ti no te interesa, no sé, wey, crear otro canal de Fortnite una mamada así, wey? ¿O ya lo tienes, sí? Ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene. Ah, ¿pero es secreto, wey? No. ¿No? Shady, muéstralo. El segundo canal. Ah, ya estaba preparándome, wey. Puta madre, wey. Se le gusta Gelo, bro. ¿Cómo se llamaba, Shady? No, ya se me olvidó. ¿Qué cosa? Su canal secundario. Ah, hello, bro. Él les tiene en mí, Shady con cuatro i. No mames. Sí. Che, nombre idiota, wey. ¿Qué peda con ese nombre? Shady con cuatro i. ¿Cuatro i, qué? El de Gelo, bro, ¿no? Ah, co, eh, como que el mío. Eh. Mi nombre más original, Gelo, bro. Ah, sí, es cierto, verga. Ni creyó. Mi gran comienzo en el mundo de Minecraft. Su gran comienzo y nunca terminó el pendejo, wey. No, wey. No mames. Me voy a perder el mundo. Ja, ja. Puta madre, yo no tengo preguntas. Ja, ja. ¿Crees que Roptop reciba hate si saca la 2.2 en diciembre, wey? Mira, mira, comenzando hate ya tienes. Así que. O sea, sí, pero más. O sea, ya que. Hate, pero es como un niño. Un niño sin juguete está enojado, pero cuando entra ahí el juguete está feliz, así que no creo que haya hate. No, no le llega, le llega más dinero. No, no le saca en diciembre más dinero. No, ¿verdad? Eso es verdad. Sacó otro juego. Le vale mientras hablen de él mejor para... Ja, ja. Pues bueno, hasta aquí se ha acabado la entrevista, wey. Espérate, espérate. ¿Qué me lo pasó? ¿Qué me lo pasó? No se acabó. No se acabó hasta que yo me lo pasó. No, no, olvida ya. Ya, me toca a mí. Steven, quiero hablar sobre tu caso. Ay, ya se sueño. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú me lo viste? ¿Me tengo que ir? ¿Me tengo que ir? ¿De qué puñetas hablan, wey? No, no, no se fue, se fue. Tranquilo, tranquilo. Ya terminó todo. Así que. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos veremos en el próximo video. Sí, es que Steven. Es una gran información de rato. Steven no se despidió porque se le sube, wey. Hay que decirlo, caverno. No, no, es que 900.000 son muchas diferencias. Pero bueno, hablemos de la cosa. Hay un caso anterior de Steven, el bro. ¿Está ahí? ¿Qué pasó? Un caso muy importante que tenemos que hablar. ¿Qué caso, wey? Vamos a destruir la carrera de Steven, el bro, en esta entrevista. Vamos, dale. Aquí estamos, wey. Steven, el bro, roba ideas. No mames. ¿Qué? Pero ya sabíamos, wey. ¿Qué? Me cagué por un segundo. ¿Qué opinas respecto a eso, Steven? Sí, Steven. Me roba las ideas de Sadi, de Lee, de Spiders, de... ¿Qué youtuber más hay? Otro más. No me sé más. Yo que sé, wey. Pues no sé, cabrón. De Robtop. Robtop es youtuber, wey. De Robtop. De Sols, wey. Oye, Robtop es el mejor youtuber. Más gente sube videos. ¿Cuánto? Y millones de vistas, wey. Eso es verdad, cabrón. Y aún no sé. Y no es una actividad. Por eso yo sigo sus pasos. O sea, wey, cuando dejas de subir videos, te chingan un montón de... O sea, bajan las vistas como no tienes idea. Pero ese wey, en vez de que le bajen, suben, cabrón. Sí, yo lo comprobé. Es que estuve en activo 10 meses y mis vistas bajaron. Me esperaba las millones de vistas, wey. Pero, wey, son cosas que pasan, de verdad. Este también lo comprobó, pero le fue mejor. Pero ese verga, ¿quién sabe por qué, wey? Pinche suerte que tienen algunos, wey. No, no, no es suerte. Y hay algo detrás de eso. O sea, tengo una teoría de por qué él tiene 100.000 vistas diarias, pero... Oye, wey, entonces, cabrón, ¿cómo es el secreto? A ver, dímelo, wey. ¿Cuál es el secreto? ¿Verdad, Adi? Sí, lo sabes, y yo tampoco sabía que tenía un secreto. ¿Cuál es el secreto, tío? ¿Cuál es el secreto para tener vistas? Pero tú dijiste que tenía un secreto, yo nunca dije que tenía un secreto. Tú dijiste que tenía el secreto. Tengo una teoría.